Realmente estamos orgullosos y agradecidos con Yondir por invitarnos nuevamente a participar en el congreso y bueno, hoy jugamos de local, así que más que agradecidos y contentos. Tenemos la feria original Yondir que es el 21 de agosto, el martes, a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía. La feria prácticamente resume todo Yondir en un mismo lugar, donde vamos a tener repuestos, servicios, productos que salieron en este año como lanzamiento, los usados en condiciones para salir a cosechar o trabajar con el tractor. Así que es todo Yondir en un mismo lugar. Este año tenemos como novedoso el centro de operaciones en donde podemos unir todas las soluciones en una misma aplicación. Y también tenemos, como podrán ver, la estación meteorológica atrás mío y la fibra de botalón de carbono de las pulverizadoras en comparación al botalón de hierro, donde generamos obviamente menor compactación y más eficiencia en la aplicación. Contanos, Santiago, físicamente cómo es la feria, en qué lugar se hace, cuánto tiempo dura y cómo es el sistema. Desde que llega el productor y cliente. Este año, bueno, siempre es de partir de un horario de la mañana. Nosotros este año a partir de las 9 de la mañana vamos a estar recibiendo, va a ser en Sinzacate, en nuestra sucursal de Sinzacate, en la Ruta 9. Y a partir de ahí empieza obviamente, el esquema es, bueno, en la parte de afuera toda la maquinaria expuesta, tanto nuevos como usados, y en el interior de la feria van a estar todas las soluciones y la parte de repuesto y servicio. Con el asesoramiento permanente de CONCI y de John Deere Argentina, con gente que nos acompaña. ¿Uno puede cerrar operaciones ahí? Se pueden cerrar operaciones tanto de maquinaria como de repuestos. Bien. ¿Cuántas horas dura esto y cómo es el desarrollo? A partir de las 9 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, 2 de la tarde, el desarrollo prácticamente arranca con charlas donde va a haber técnicos especializados de diferentes temas. En este caso nosotros vamos a tener una charla asignada a lo que es solución de cosecha. También va a haber asesoramiento financiero, asesoramiento sobre los repuestos, sobre el servicio que brinda CONCI. Va a haber empresas invitadas y finaliza obviamente con un show o con algún evento, un sorteo. Siempre en esta feria son una oportunidad de negocio para el cliente y para nosotros. Sin lugar a duda, John Deere y CONCI tienen eventos puntuales, además de Agroactiva y Expo Agro, que son eventos a nivel nacional. La feria para John Deere y para el concesionario es un momento clave en donde se hacen buenos negocios. Nos vemos entonces allí y mucha suerte con estos preparativos y lo que resta de Aprecii también. Muchas gracias Iván Agos y los esperamos el martes 21 a las 9 de la mañana. ¡Gracias!